hola hola hoy vamos a preparar pan de pita ideal para rellenar con lo que más os guste aquí tenéis los ingredientes y los dejo también como siempre detallados en la cajita de descripción lo primero que vamos a hacer es disolver la levadura fresca en el agua templada vamos a desmigarla como veis en la imagen y removamos un poquito con una cuchara hasta que esté bien disuelta después vamos a añadir esta mezcla a la harina que ya tenemos pesada y tamizada en un bol y removeremos un poquito con una cuchara para que se integre el agua con la harina el siguiente paso va a ser añadido la sal y el aceite de oliva ahora removeremos un poquito con una cuchara primero para que se integre el aceite y después vamos a pasar a amasar con las manos para ello espolvoreamos un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo y amasaremos de la forma que más os guste como mejor os apañéis cada uno durante unos cinco minutos amasar hasta que tengáis una masa bien lisa y bien homogénea vamos a hacer una bolita intentamos que queden luego todos los pliegues debajo de esta forma y en el mismo bol que quedaba todavía un poquito de harina ahí lo vamos a tapar con un papel pin y lo vamos a dejar ahí hasta que duplique su tamaño en mi caso fue una hora y cuarto aproximadamente a temperatura ambiente pasado ese tiempo sacamos la masa del bol y amasamos durante un par de minutos para quitar el aire que tiene una vez amasado lo que vamos a hacer es hacer las porciones para hacer nuestros panes de pita en mi caso las hice de unos 80 gramos aproximadamente cada una para que todas tengan un tamaño similar entonces pues nada coges una báscula y vais pesando os digo el peso más o menos para que veáis luego del tamaño que me quedan mis panes de pita y el que queréis vosotros si lo queréis más grandes pues que pesen un poquito más una vez que ya tenéis las porciones vamos a hacer bolitas esas bolitas las vamos a hacer de esta forma coges un poquito de masa las traes hacia delante y vamos a quedar todos los pliegues en el mismo sitio intentamos dejarlo lo más cerrado posible para que la bolita quede lisa por arriba y con el cierre por abajo después extendemos cada una de las bolitas con un rodillo ligeramente no hay que presionar mucho vamos a dejar un grosor de un poquito menos de medio centímetro ya veis que mis panes de pita tienen un tamaño aproximadamente de una mano siempre intentando conservar su forma redondeada y los vamos a poner en un papel de horno y digo en un papel que no en la rejilla porque la rejilla la vamos a dejar en el horno cuando metamos el pan de pita la rejilla tiene que estar caliente 7-8 minutos 225 grados con calor arriba y abajo y voilà aquí tenéis los panes de pita que quedan con un aspecto y con un sabor que no os quiero ni contar eso se puede rellenar o comer así solo vamos a abrir uno de ellos para que veáis que están huequecitos por dentro están perfectos para rellenar y tienen un pelín de miga veis que estaban además recién sacados del horno súper calentitos es una opción súper buena súper socorrida no se tarda nada y nada ya queda en vuestra mano que queréis probar hacer pan de pita en casa con un resultado excepcional nos vemos pronto en el siguiente vídeo hasta luego